En el Centro Histórico de Sempoala se encuentra Casa Antigua, un restaurante que ofrece auténtica cocina tradicional mexicana dirigido por Rafaela Ávila Gutiérrez. Fundado en 2016, Casa Antigua es un sueño realizado para Rafaela, quien aprendió a cocinar desde pequeña. Ubicado en una casona de techos altos y colores vivos, el restaurante no solo alimenta, sino que ofrece una experiencia inolvidable, especialidades como el mole rojo y los chiles en nogada destacan en su menú, Casa Antigua, en Avenida Hidalgo. Abre de martes a sábado, de las 9 a las 18 horas. Visita este Uasis Culinario y disfruta de los sabores únicos que Rafaela ha perfeccionado.